Vamos a comernos el fuego, vamos a tener los rayos del sol Dile adiós a esta galaxia, ven conmigo a espalhar un día Donde las estrellas se comen, donde se bebe con la copa al revés Ven conmigo, no te quedes sin comerlo, ni beberlo ¡Gracias por ver el video!